Pariente Ya vamos llegando Traemos todo el encargo Como quedamos 10-4 Chabalón ¿Seguro que no vas a creer nada? ¿Seguro que no vas a creer nada? Te compré ropa y bolso de diseñador Y unos lentes con brillantes incrustados Te puse pechos, te puse nichas Y una cintura donde tú tenías llantas Te compré más zapatos que para un cien pies De pestañas largas negras y enlizadas Nariz bonita, respingadita Y para blanquearte te aplicaron con chanacar Y ahora resulta Que te sientes el más bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastro el viento Y ahora resulta Que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas tarugadas Ahora resulta muñequita Ahora resulta Maldita, maldita sucia, antes de mí Tú no eras nada Voz de Mando Te compré un carro que ni sabes manejar Y aparatos de esos con una manzana Yo te di joyas, panties de victoria Y hasta un perro del tamaño de una rata Y ahora resulta Que te sientes el más bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastro el viento Y ahora resulta Que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas tarugadas Ahora resulta muñequita Ahora resulta Maldita, maldita sucia, antes de mí Tú no eras nada ¿Sí, bueno? Compa Disculpe que le diga Pero a esa vieja no le conviene Me estuvo coqueteando toda la junta De verdad Es la verdad Disculpe que le diga Híjole, mi compa Muchas gracias Muchas gracias por avisarme Y tomaré mis precauciones Muchas gracias Ando con la mente en blanco Ya me tocaron la sangre Con fuerza me aguanto el llanto El daño es irremediable Conmigo ya se enredaron Les dijo Gonzalo Que traigan un padre Y les de los sacros santos Porque de la muerte No van a salvarse Me destapé otra bucana Ahora me toca la mía Ya me subí a la blindada Me traje la artillería Traigo de todas las balas Viene la plebada Voy de cacería La presa ya está ubicada Como tiro al blanco Los tengo en la mira Como me hierve la sangre Me duele lo que me hicieron Pagarán por traicionarme Tendrán que lidiar con eso Traigo bastante coraje Pa' que me tuviaron Ya estoy en el ruedo Mataron gente inocente Que ni la debía Pagarán por eso Traigo el diablo en la mirada Y la voz no se me corta Para seguir ordenando A los hombres que me escoltan Las manos me están temblando Pero no de miedos Porque no se cortan Las ráfagas de los cuernos Que están respondiendo A los que me traicionan Ando listo pa'l combate Traigo el mejor armamento Son más de seiscientas gentes Las que navego en el ruedo Las traigo con antitanques También con bazucas Chalecos y cuernos Pa' pegarles en la madre Yo no tengo tregua Ni soy traicionero Soy de la raza del mayo Con el niño sigo firme En Juliacán me la paso Donde nací a de morirme Traigo a todos mis muchachos Ando bien armado Nunca olviden esto Por cierto yo soy Gonzalo Mi clave es el once Soy el macho prieto ¡Suscríbete! 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 Perdóname Yo no sé decir palabras Con finura como tú hablas No fui a la universidad Pues mírame Soy un muchacho de campo Solo sé que te amo tanto Esa es la pura verdad No tengo Pa' comprarme un traje nuevo Yo me visto de ranchero Porque no soy un catrín Yo como Con frijoles, salsa y huevo Y las flores que te llevo Las corté de mi jardín Pero son mías las estrellas Todas esas cosas bellas Que mi Dios Me regaló Como el aire El azul del cielo inmenso De las flores el incienso Y la vida que me dio Ah, 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 ah Ah, ah, ah Voz te mando Si quieres Te comparto mis riquezas Son las más grandes bellezas Porque son al natural El mar Las estrellas La maleza Mi alegría Y mi tristeza Y nada es artificial Ya sabes Que yo soy ranchero bruto De mis males No te culpo Pero ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Entiende Entiende Que lo único que ocupo De tu huerto dulce fruto Y qué feliz me vas a hacer Ni choferes ni equipaje En mi rancho bajo el guaje No vas a necesitar Va a gustarte Gozaremos del paisaje Te llevaré a un lindo viaje Y lo vas a disfrutar Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¿Qué le voy a hacer? ¡Ajá, ah, ah, ah! El mar Del mes Ojo No sé por qué diablos me dejaste hacerte mía en todas partes y al final te marcharías Y no salgas con que me olvidaste porque sé que te encantaba todo lo que yo te hacía No me vengas con estupideces y más de un millón de veces me dijiste que me amabas Y ahora de repente me la cambias y me vienes a decir que ya de mí no quieres nada Dime para qué me ilusionaste con mentiras, me enredaste y en tu vida yo sobraba Pero no voy a cuidarme te lo advierto ya te fuiste y la neta yo lo ruego Tengo varias esperando y me disculpas yo no pienso amargarme por tu culpa Fuiste todo y a la vez no fuiste nada y no me niegues que mis besos te gustaban Sé muy bien que pronto morirás por verme y vendrás con tu carita de inocente Yo ya estoy a casi nada de olvidarte por si estás con el pendiente Vos te mando Dime para qué me ilusionaste con mentiras, me enredaste y en tu vida yo sobraba Pero no voy a cuidarme te lo advierto ya te fuiste y la neta yo lo ruego Tengo varias esperando y me disculpas yo no pienso amargarme por tu culpa Fuiste todo y a la vez no fuiste nada y no me niegues que mis besos te gustaban Sé muy bien que pronto morirás por verme y vendrás con tu carita de inocente Yo ya estoy a casi nada de olvidarte por si estás con el pendiente Música 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 Mi chula te traigo para ti estas flores Que si ahorita ando borracho mañana seré el doble Que si ahorita ando borracho mañana seré el doble Música Me gusta tu modo de encender mis ilusiones Sin duda tu eres la dueña de todos mis amores Sin duda tu eres la dueña de todos mis amores Música Porque ando pistiendo botes levantando polvadera Desde que miré tu cara me gustaste a la primera Con tan solo una risita me pusiste pecho tierra Yo soy ese que al mirarte te ganaste desespera Música Vos te mando Música Yo tengo apartados para mi tus ojos Que parecen dos estrellas bajándome del cielo Que parecen dos estrellas bajándome del cielo Música 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 Porque ando pistiendo botes levantando polvadera Música 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 todo el encargo como quedamos 10-4 chavalón oye, más rápido estamos esperando la comida ¿seguro que no vas a creer nada? te compre ropa y bolso de diseñador y unos lentes con brillantes incrustados te puse pechos te puse nechas y una cintura donde tú tenías llantas te compre más zapatos que para un cien pies y pestañas largas negras y enlizadas nariz bonita, respingadita y pa' blanquearte te aplicaron con chanacas y ahora resulta que te sientes el más bello monumento fuiste una mala inversión y me arrepiento pues tus palabras de amor arrastro el viento y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas me dices eso y otras tantas tarugadas ahora resulta ahora resulta muñequita ahora resulta maldita sucia antes de mí tú no eras nada voz de mando te compre un carro que ni sabes manejar y aparatos besos con una manzana yo te di joyas yo te di joyas pantis de victoria y hasta un perro del tamaño de una rata y ahora resulta y ahora resulta que te sientes el más bello monumento fuiste una mala inversión y me arrepiento pues tus palabras de amor arrastro el viento y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas me dices eso y otras tantas tarugadas ahora resulta ahora resulta muñequita ahora resulta maldita sucia antes de mí tú no eras nada ¿si bueno? compa disculpe que le diga pero a esa vieja no le conviene me estuvo coqueteando toda la junta de verdad es la verdad disculpe que le diga híjole mi compa muchas gracias muchas gracias por avisarme y tomaré mis precauciones muchas gracias ando con la mente en blanco ya me tocaron la sangre con fuerza me aguanto el llanto el daño es irremediable conmigo ya se enredaron les digo Gonzalo que traigan un padre y les de los sacros santos porque de la muerte no van a salvarse me destapé otra bucana ahora me toca la mía ya me subí a la blindada me traje la artillería traigo de todas las balas viene la flebada voy de cacería la presa ya está ubicada como tiro al blanco los tengo en la mira como me hierve la sangre me duele lo que me hicieron pagarán por traicionarme tendrán que lidiar con eso traigo bastante coraje pa que me tuvearon ya estoy en el ruedo mataron gente inocente que ni la debía pagarán por eso Vos te mando traigo el diablo en la mirada y la voz no se me corta para seguir ordenando a los hombres que me escoltan las manos me están temblando pero no de miedo es porque no se cortan las ráfagas de los cuernos que están respondiendo a los que me traicionan Ando listo pa'l combate traigo el mejor armamento son más de 600 gentes las que navego en el ruedo las traigo con antitanques también con bazookas chalecos y cuernos pa' pegarles en la madre yo no tengo tregua ni soy traicionero soy de la raza del mayo con el niño sigo firme en juliacán me la paso donde nacía de morirme traigo a todos mis muchachos ando bien armado nunca olviden esto por cierto yo soy gonzalo mi clave es el once soy el macho prieto en el mi yo y yo no No, no. No, no. Perdóname, yo no sé decir palabras, con finura como tú hablas, no fui a la universidad. Pues mírame, soy un muchacho de campo, solo sé que te amo tanto, esa es la pura verdad. No tengo pa' comprarme un traje nuevo, yo me visto de ranchero porque no soy un catrín. Yo como con frijoles, salsa y huevo y las flores que te llevo las corté de mi jardín. Pero son mías las estrellas, todas esas cosas bellas que mi Dios me regaló. Como el aire, el azul del cielo inmenso, de las flores el incienso y la vida que me dio. Voz temando. Si quieres, te comparto mis riquezas. Son las más grandes bellezas porque son al natural. El mar, las estrellas, la maleza, mi alegría y mi tristeza y nada es artificial. Ya sabes que yo soy ranchero bruto, de mis males no te culpo, pero ¿qué le voy a hacer? Entiende que lo único que ocupo de tu huerto dulce fruto y qué feliz me vas a ser. Ni choferes ni equipaje, en mi rancho bajo el guaje, no vas a necesitar. Va a gustarte, gozaremos del paisaje, te llevaré a un lindo viaje y lo vas a disfrutar. Peque es mi No sé por qué diablos me dejaste hacerte mí en todas partes Y al final te marcharías Y no salgas con que me olvidaste Porque sé que te encantaba todo lo que yo te hacía No me vengas con estupideces Si más de un millón de veces me dijiste que me amabas Y ahora de repente me la cambias Y me vienes a decir que ya de mí no quieres nada Dime para qué me ilusionaste con mentiras Me enredaste si en tu vida yo sobraba Pero no voy a cuidarme te lo advierto Ya te fuiste y la neta yo lo ruego Tengo varias esperando y me disculpas Yo no pienso amargarme por tu culpa Fuiste todo y a la vez no fuiste nada Y no me niegues que mis besos te gustaban Sé muy bien que pronto morirás por verme Y vendrás con tu carita de inocente Yo ya estoy acá sin nada de olvidarte Por si estás con el pendiente Voz de mando Dime para qué me ilusionaste con mentiras Me enredaste si en tu vida yo sobraba Pero no voy a cuidarme te lo advierto Ya te fuiste y la neta yo lo ruego Tengo varias esperando y me disculpas Yo no pienso amargarme por tu culpa Fuiste todo y a la vez no fuiste nada Y no me niegues que mis besos te gustaban Sé muy bien que pronto morirás por verme Y vendrás con tu carita de inocente Yo ya estoy acá sin nada de olvidarte Por si estás con el pendiente Y vendrás con tu carita de inocente Mi chula te traigo para ti estas flores Que si ahorita ando borracho Mañana será el doble Que si ahorita ando borracho Mañana será el doble Me gusta tu modo de encender mis ilusiones Sin duda tú eres la dueña de todos mis amores Sin duda tú eres la dueña de todos mis amores Porque ando pistiendo botes Levantando polvadera Desde que miré tu cara Me gustaste a la primera Con tan solo una risita Me pusiste pecho tierra Yo soy ese que al mirarte Te ganaste desespera Voz de Manto Yo tengo apartados para mí tus ojos Que parecen dos estrellas Bajándome del cielo Que parecen dos estrellas Bajándome del cielo Por ti soy celoso y a todo me atrevo Mi chula de piel bonita Yo soy tu mero dueño Mi chula de piel bonita Yo soy tu mero dueño Porque ando pistiendo botes Levantando polvadera Desde que miré tu cara Me gustaste a la primera Con tan solo una risita Me pusiste pecho tierra Yo soy ese que al mirarte Te ganaste desespera Pariente Ya vamos llegando Traemos todo el encargo Como quedamos 10-4 chavalón Oye, más rápido Seguro que no vas a creer nada Seguro que no vas a creer nada Te compré ropa y bolso De diseñador Y unos lentes Con brillantes Incrustados Te puse pechos Te puse nichas Y una cintura Donde tú Tenías llantas Te compré Más zapatos Que para un cien pies Y pestañas Largas, negras Y enrisadas Nariz bonita Respingadita Y pa' blanquearte Te aplicaron Con chanacar Y ahora resulta Que te sientes El más bello monumento Fuiste una mala inversión Y me arrepiento Pues tus palabras de amor Arrastro el viento Y ahora resulta Y ahora resulta Que no estoy En el nivel Que tú pensabas Me dices eso Y otras tantas Tarugadas Ahora resulta Muñequita Ahora resulta Maldita sucia Antes de mí Tú no eras nada Voz de Mando Te compré Un carro que Ni sabes manejar Y aparatos Besos Con una manzana Yo te di joyas Tantis de victoria Y hasta un perro Del tamaño De una rata Y ahora resulta Y ahora resulta Que te sientes El más bello monumento Fuiste una mala inversión Y me arrepiento Pues tus palabras de amor Arrastro el viento Y ahora resulta Y ahora resulta Que no estoy En el nivel Que tú pensabas Me dices eso Y otras tantas Tarugadas Ahora resulta Muñequita Ahora resulta Maldita sucia Antes de mí Tú no eras nada ¿Sí bueno? Compa Disculpe que le diga Pero a esa vieja No le conviene Me estuvo coqueteando Toda la junta De verdad Es la verdad Disculpe que le diga Híjole mi compa Muchas gracias Muchas gracias por avisarme Y tomaré mis precauciones Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 When I did not know no pain When I believed in forever And everything would stay the same Now my heart feels like December When somebody say your name Cause I can't reach out to call you But I know I will one day, yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday, yeah But everything gonna be alright Go raise a glass and say, hey Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here, but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo Memories bring back, memories bring back, yo There's a time that I remember When I never felt so lost When I felt out of the hatred Was too powerful to stop Now my heart feels like an amber, and it's lighting up the dark I'll carry these torches for ya, that you know I'll never drop, yeah Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday But everything will be alright, gonna raise a glass and say Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here, but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on our way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back yo Memories bring back, memories bring back yo Memories spring back, memories spring back, yo Yeah, 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 yeah Yeah, 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 no, no Memories spring back, memories spring back, yo Gracias por ver el video 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 Thank you Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Silent night Holy night Shelf of grey Christ the Savior is born Christ the Savior is born Silent night Holy night Son of God Love the light Radiant beams Radiant beams From thy holy face Reserved on a redeeming grace Jesus Lord of thy birth 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 Holy is bright Round your virgin Mother and child Mother and child Mother and child Holy Even so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Mi chula te traigo para ti estas flores Que si ahorita ando borracho mañana será el doble Que si ahorita ando borracho mañana será el doble Me gusta tu modo de encender mis ilusiones Sin duda tu eres la dueña de todos mis amores Sin duda tu eres la dueña de todos mis amores Porteando, pisteando botes, levantando polvadera Desde que miré tu cara me gustaste a la primera Con tan solo una risita me pusiste pecho tierra Yo soy ese que al mirarte te ganaste desespera Voz de mando Yo tengo apartados para mi tus ojos Que parecen dos estrellas bajándome del cielo Que parecen dos estrellas bajándome del cielo Por ti soy celoso Y a todo me atrevo Mi chula de piel bonita yo soy tu mero dueño Mi chula de piel bonita yo soy tu mero dueño Porteando, pisteando botes, levantando polvadera Desde que miré tu cara me gustaste a la primera Con tan solo una risita me pusiste pecho tierra Yo soy ese que al mirarte te ganaste desespera